Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Yo ya estoy aquí liada a las 7 menos cuarto y ya estoy con la comida de los bebés. He mirado el tiempo y dan lluvia para hoy. Así que vamos a ver. Hoy el día entretenido. Vamos al veterinario con Gordy porque tiene un poquito de tos y como no hay que ir al trabajo. Así que voy primero con la comida de estos porque Pipo ya me lloriquea por aquí. Así que voy para allí. Como cada día en el paseíto de la mañana para que Gordy y Maya se queden bien oscrito en casa. Ya llevan mitad del trabajo hecho. A ver si acabamos. Y Maya es lo de siempre. Cuando ella se pone caprichosa que no quiere, pues no quiere. No quiere caminar. Bueno, me ha dicho Raúl, y a ver si, que hoy va a cocinar él. Va a preparar para mañana su receta carbonara. Con su toquecito. Así que, si todo sale y no se me echa para atrás, incluso me ha dicho que se va a grabar. La receta vais a tener otro nuevo cocinante. Raúl no cocina mucho, pero lo que cocina lo hace muy rico. Porque yo siempre he dicho una cosa. El hombre que cocina, cocina muy bien. Y de hecho, fijaros que grandes chefs de la cocina son hombres. Que hay mujeres también, sí. Pero no sé por qué es un mundo que ha atrapado más al hombre. Y el hombre chef, el que cocina, es increíblemente buenísimo. Y tenéis muchos nombres, muchos ejemplos. O sea que, mañana para comer, vamos a comer pasta carbonara de Raúl. Porque nosotros siempre cocinamos un día para otro. A no ser que yo el domingo me ponga y haga tres o cuatro platos para adelantarme un poquito el trabajo. Porque si no hay días que tengo muy complicados. Y entre semana voy un poquito apuradita. A ver. Ya vamos a ver durante el día de hoy si no se nos echa para atrás. Yo creo que no. Yo creo que no porque ahí le tengo todos los ingredientes. Así que, si no lo hace, lo voy a tener que hacer yo. Pero mañana comemos pasta carbonara, sí o sí. Bueno, estos animalillos míos ya me revolotean que quieren ir a casa. Y nosotros a trabajar. Así que voy a ir yéndonos para arriba. Y ya jueves. Hoy es jueves. Ya habéis visto que llevo un abriguito un poquito más gordito. Han bajado las temperaturas. Y esto ya es normal aquí en Andorra. Aquí en Andorra podemos pasar del frío al calor en un mismo día. Así que no nos extrañamos ya de nada. Yo he llegado a ponerme un buen abrigo en agosto. Así que no es nada de extrañar que ayer fuera con un abrigo fino y hoy me vuelva a poner uno más grueso. ¿Qué vamos a hacer? Igual cuando salgamos a las 4 pese a que el tiempo hay previsión de lluvia y de bajadas de temperaturas muy fuertes. De hecho hace aire y se nota fresco. Yo estoy agradeciendo la chaquetita esta. Pero pese a que el tiempo da esta previsión podemos salir por la tarde y hacer un calor increíble y estar muertos de calor. Pero eso ya lo vamos a encontrar al salir. Bueno ya me voy para arriba que va siendo la hora de irse al trabajo. Cariño, ¿y esto que te ha salido aquí qué es? ¿Otro grano? No lo sé. ¿Me ha salido grano? Sí. Es la felicidad de salir del trabajo. Parece un lagarto de los de V. ¡Hola! ¡Hola Pipo! ¡Hola Pipillo! ¡Pipo! ¡Hola Gordi! ¡Hola Pipi! ¡Hola, hola! ¡Hola cariño! ¡Hola, mi mene! ¡Mai! ¡Hola! ¡Hola, chiquitita! ¡Hola, chiquitina! ¡Ay, mi niña! Que se sube aquí para que la mami esté más cerca Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Que mañana? Venga, sí, porque mañana se arde Hola Bueno, ya hemos llegado a casa Estoy con Raúl porque nos hemos parado un segundito a comprar cuatro cosas en una tiendita de barrio No le gusta que compre, dice que tengo el congelador a tope, que siempre ando comprando Venga, vamos a presentar la compra hoy entre los dos Enséñalo Un pan de chapata pequeño, este ha costado 70 céntimos Un pan doblado Porque lo quería llevar en la bolsa Este pan es muy bueno Y este ha costado un euro y pico, que no lo encuentro, espera un momento Un euro sesenta El botón hace distracción Garbanzos Estos garbanzos son porque a él le gusta la sopita con garbanzos A él le gusta los garbanzos Este botecito de garbanzos, 85 céntimos Esto, porque no sé por qué la compré, no lo comemos nunca Si le gusta a él, si me los pidió el otro día ¡Qué mentiroso! La de la castaña Que no, 4,17, los he comprado por él porque a mí el coco no me gusta Nata Nata, he comprado dos de medio litro y estos salen a 2,82 cada uno Le han vendido una bolsa de torrendos abierta No, porque... Y le faltan 3 o 4 No, porque he cogido yo ya... Y no reclama, lo cual, ¿qué quiere decir? ¡No pasa! No, me he comido yo los 3 o 4 que faltan, 2,20 euros los torrendos La bata Y paté, pata negra, está cerrado Para hacerme el bocatita mañana Un 81 Un caja de nata Para que sobre Era la segunda Siempre tiene que comprar para que sobre Claro, porque nunca se sabe Tiene fecha caducida muy alta Y esta pequeñita, porque él va a hacer Y va a hacer hoy la pasta carbonada Pero, como no sé si le va a faltar un poquito la de medio Me parece muy grande Y tengo esta pequeña en reserva Esta ha costado 1,38 euros Vale, y para terminar Y por no quedarse sin comprar algo más Por todo lo que ve lo compra Un kitad Vale, pero este kitad ¿Quién sabe comer? No lo sabemos Yo Yo Bueno, cariño, vale Adiós A que es mucho más divertido presentarlo con él Bueno, ahora ya Lo que voy a hacer va a ser Ponerlo de la nevera Sobre todo la nata para cocinar Y vengo y os cuento Porque hoy he estado en un control Del otorrino Cada año Y a partir de que vamos teniendo cierta edad Hay que hacer los controles con los especialistas A mí me ha tocado hoy el otorrino Así que Ahora os cuento Voy a poner las cositas de la nevera Y a colocar estas cuatro cosas Bueno, os cuento que cuando hemos entrado Que Raúl se ha puesto en cámara diciendo Venga Sisko, que mañana es viernes Sisko es su jefe Es súper buena persona Y súper simpaticísimo Y una de las maneras que tiene de motivar a sus empleados Es que el jueves Es que el jueves siempre les dice Venga, que mañana es viernes Y entonces es una frase que se ha hecho ya muy común Que se ha extendido Y hasta la digo yo Y la digo con las chicas del trabajo Y todo Bueno, pues que nada Que ha sido un detalle que ha tenido el parasisco Un detalle gracioso Os cuento He estado en el otorrino Resulta que yo estuve con unos acúfenos Que me dieron Acúfenos tiene muchísima gente Y hay veces pues que pueden darte un poquito más fuerte Si los notas Y hay veces que sientes Nada, un pequeño pitido Y ahora ya la verdad es que no lo siento Intento darme un tratamiento que nunca encontré Y pasaron los meses Y debí habituarme a los acúfenos Y ahora pues prácticamente ni los escucho O me he habituado O se me han ido Y solo me vienen a veces Y luego le he consultado todo el tema de los vértigos Que he tenido últimamente Y los vértigos se pueden dar por las cervicales O por el oído Entonces en su especialidad De otorrino Ya me ha dicho que del oído no es Así que Me ha hecho la audiometría Me ha mirado bien Me ha mandado Pues un nuevo medicamento Por si me da mareo Que me lo tenga en casa Y lo pueda tomar Y nada La ITV Del otorrino Está pasada favorablemente Así que otra cosa más hecha Teníamos un tema pendiente Que es que Raúl Iba a cocinar hoy para mañana Llevarnos a comer al trabajo Pasta carbonara Pues no La cosa se ha aplazado Hoy es jueves Al sábado por la mañana Entonces él va a hacer la comida Del sábado a mediodía Esta pasta carbonara Y se grabará igualmente Pero hoy hemos decidido Sacar otra cosita Del congelador Que tenemos comida hecha Y mañana comemos Pues algún restito Que hemos pillado Pero restitos de lujo Porque he sacado pollo al horno Que está fabuloso Así que De lujo Viene él y dice De lujo Le gusta el pollo al horno Así que yo ahora ¿Qué voy a hacer? He medicado a Gordi Lógicamente Hace ya rato Y él va a querer salir Así que voy a preparar La comida Porque hoy van a comer Un poquito antes Porque tenemos veterinario Gordi Ha tenido un poquito de tos Que iba por allí Y aquí tengo a Pipo A Pipo que está todo el rato Buscándome las manos Para que lo acaricies Que es mimoso Pues Gordi Ha tenido un poquito de tos Y ya sabéis Que yo estoy muy pendiente De todos mis animales Es que Mi anterior veterinaria Que se marchó De Andorra Me decía No les ha salido El dolor Que ya lo has detectado Tú Y eso solo lo detecta Una persona Que está realmente Encima Y pendiente De sus animales De hecho Antes De que les salga Un pequeño gultito Yo ya lo he notado Y eso ¿Por qué está? Pues por la dedicación Por la dedicación Y por la atención Que se les presta Porque un animal No es solo el Jiji y jaja Cuando una persona Tiene un animal Tiene una obligación No es solo el jugar Cuando son bebés Qué bonitos son Y qué gracia me hacen Un animal Necesita unas atenciones Que hay que proporcionárselas Y cuando llegan A cierta edad Como ahora tienen Gordi y Mai Esas atenciones Cambian Evolucionan Y en el caso de Gordi Que tiene una enfermedad cardíaca Pues hay que intensificar La atención que le doy Estar pendiente De muchos factores Muchos cambios Que pueda tener Como por ejemplo La tos Y es tan sencillo Como tener contacto Con tu veterinario O veterinaria Y irle informando De cómo va progresando El animal Y esto es lo que vamos a hacer hoy Vamos a ir A ver a Elena Su veterinaria Que Ya lo conoce muy bien Gordi la quiere mucho Y lo va a mirar Va a mirarle esta tos Y vamos a ajustar La medicación de cortisona Y nada Pero está bien Gordi está perfecto Come súper bien Hace todo súper bien La única cosa Que la tos Y le da a pobrecito Por la noche Pues se despierta Y no lo deja descansar bien Y me interesa Que con su enfermedad Del corazón Este lo más confortable posible Y dentro de estar confortable Es también Tener sus horas de descanso Buenas Bien descansadas Bien descansadas Así que yo Me voy a Hoy ya no me cambio Con mi ropa de trabajo Ya no me pongo ropa De estar por casa Porque no me voy a liar A hacer nada Tengo caldo Y esta noche Ya vamos a ver Si hacemos una sopita O si nos comemos una pizza De estas Que ya vienen pre hechas Nosotros lo que hacemos Es ponerles Un poquito más de queso Y al horno Cena rápida Porque hoy Se nos ha complicado Otra vez el tema Con el veterinario De gordi Pero nada Que a la vuelta Al salir Os cuento Y yo estoy segura Que va a estar todo bien No me voy con angustia Ni me voy con malestar A ver que me dirán Ahora solo tiene tos Una tos Que es normal Por su estado Pero Que quiero solucionar Para que esté bien Así que nada Os sigo contando Ahora ya Me voy a poner A prepararle los platitos A Pipo lo tengo aquí Aunque no lo veis Jugueteando con el cordón De mi móvil Frotándose conmigo Para que le haga caricias Es muy mimoso Mucho Y Mai se pone como loca Cuando entro por la puerta Aunque entramos Raúl y yo Por un momento El mundo de ellos soy yo Y yo estoy encantada De ser su mundo Porque ellos también Son parte de mi mundo Así que Está el cariño recíproco Y la verdad es que me pongo Muy muy feliz Cuando entro en casa Y veo esas fiestas Y esas alegrías Que me hacen No puedo pedir más Es Es un cariño mutuo Y estoy feliz Estoy feliz de verlos así Y siempre es buena señal Si ves a tu animal Que se emociona tanto contigo Buenas señales No lo estás haciendo tan mal Bueno Al lío Que en un ratito Me tengo que ir A ver a Elena La veterinaria Nos iremos Gordi Y mami Y él se va a poner Súper contento Porque me va a tener Para él solito Así que Voy a continuar Y os voy contando Ya vamos Camino del veterinario Gordi Y yo Raúl se ha quedado Con Pipo y con May En casa Y hay un poquito De tráfico Así que Esperemos que lleguemos bien Y... Porque hemos salido Justos Claro Pero Me pica la nariz Y eso me da Que es alergia Ha estado Lloviznando un poquito Y remueve todo el polvo Y todo lo que hay En el ambiente Y esto me da alergia Así que Bueno Ya pasará Las cosas con alegría Hombre Que es lo más importante Alegría Intentar mirar Todo Desde el punto Más positivo posible Y aquí va La reflexión del día ¿Por qué preocuparnos Por lo que todavía No ha pasado? Entonces De esta manera Sufres doblemente Primero Con la preocupación De Y sí Y después Con la preocupación De Y qué Ahora Entonces ¿Qué es lo mejor? Pues lo mejor es Intentar vivir Lo más tranquilo posible Sin hacer daño A tu prójimo Evitando que te hagan daño Lo máximo posible Aunque muchas veces No depende de nosotros Eso está claro Y No preocupándote Por adelantado De las cosas O de manera Innecesaria Ya nos preocuparemos Cuando ocurran Para no preocuparnos Doblemente Ahí lo dejo Consejito Del día de hoy Bueno El día Está lluvioso En el tiempo Daba nieve A partir de 1500 Pero Andorra la Bella Está sobre unos 1000 O sea que Desde luego Aquí no Y Después Es muy posible Que la zona De Nieve Sea Alta montaña Y Yo no diría Las dos Bays Sino según Qué zona Ahora igualmente Las pistas de esquí Ya no funcionan No os voy mirando Porque tengo que ir Mirando la carretera Las pistas de esquí Ya no funcionan Las pistas de esquí Abren Suelen abrir Desde el puente De la Purísima Que es el 8 de diciembre Siempre y cuando Tengan nieve Porque ha habido años Que no han podido abrir Para la Purísima Así que Han tenido que abrir Para Navidad O incluso Y suelen cerrar Para Semana Santa Suele ser el último Fin de semana Que trabajan El de Semana Santa Y a partir de ahí Ya Las pistas de esquí Ya no trabajan más Entonces Hacen un parón técnico En los que Cierra Y en ese parón técnico Los empleados Todavía siguen Trabajando Y hacen El mantenimiento Y hacen Vacaciones En verano Hacen el mantenimiento De lo que son Todos los remontes Las máquinas Las pistas Los cañones de nieve Todo lo que se tiene Que hacer Revisiones Mantenimiento Controles Etcétera Todo Absolutamente Todo Se hace Y después Abren en verano Con las actividades De verano Yo recuerdo Porque yo De mis primeros Trabajos El segundo Más bien Estuve de Administrativa En una estación De esquí Y yo recuerdo Que teníamos Un mes Que cerrábamos Porque en pleno En plena estación De esquí En plena temporada De invierno Se trabajaban Seis días A la semana Por lo tanto Tú ibas acumulando Uno Cada semana Que esto Lo recuperabas Tenías como Dos periodos Vacacionales Tus vacaciones Legales Por ley Más Esta acumulación De días Que las cogía Todo el personal Al finalizar La temporada Todo el personal Se iba de vacaciones Se volvía Otra vez A trabajar Se hacían Todas estas Revisiones Que os he comentado Y después Se abría Para las actividades Actividades de verano Actividades de verano Se han hecho Toda la vida Lo que pasa Es que ahora Son mucho mejores El tiempo Bueno Vamos evolucionando Y vamos inventando Cositas Que a la gente Les gusta más Ya no es como Cuando yo trabajaba Que tenía 19 años Y ahora tengo 52 Entonces Claro Las cosas Van cambiando Y luego Vas cogiendo Tus vacaciones Pero siempre Se intenta Respetar Que el periodo Fuerte Es el periodo De invierno Y que dura Esto Más o menos Desde el puente De la purísima Hasta Semana santa Son días De mucho trabajo Son días Bueno Que aprovechan Aprovechan la nieve Por eso ahora A un quine base Porque yo al principio De venir a Andorra Os cuento Que viví Nevadas En agosto Nevadas Pero nevadas Son nevadas Muy fuertes Pues yo viví Estas nevadas Y Debo Deciros Que aunque se produjera Una nevada Así Todos Los Empleados De temporada Que vienen Que vienen Desde Argentina Desde Chile Desde Francia Desde España Son Empleados Que consiguen Su permiso De trabajo Solo Solo Para la temporada De invierno Cuando finaliza Este periodo Ellos ya se van Otra vez A sus países Y por lo tanto Las estaciones De esquí Ya no tienen Este personal Y ya no Y ya no pueden Tampoco abrir Sin personal Una estación De esquí Requiere Mucho trabajo Muchos profesionales Muchos buenos Profesionales Que hacen muy bien Su trabajo Pristers Socorristas Que si en un momento Dado Pasa cualquier accidente Son ellos Quien van Quien hacen los primeros Auxilios Quien salvan A la víctima Los de los remontes Que son los que están Allí ayudándote A que subes A un telesilla A un remonte A cualquier A cualquier cosita Así Están los maquinistas Estos se ocupan De que la pista Esté en buenas condiciones De hacer nieve De pasar las máquinas Para chafarla Es que es Todo un montaje Impresionante Supongo que Como en todos los trabajos Así que Todo esto venía A colación De que hoy El tiempo ha cambiado Y estaba lloviendo Así que Madre mía Cómo se va Cómo nos dispersamos En las conversaciones Y por qué estoy sola Porque si estoy con alguien Bueno Nosotros ya llegamos Y ahora os contaré A ver Qué nos ha dicho Elena Sobre Gordi Y cómo va la cosa Que yo Ya os digo Que sí Que está bien Solamente Que él tiene Estatús Y para los que veáis Que Gordi Va suelto Sí Lo voy a explicar Gordi va suelto Porque yo No quiero Que se me estrese Con su problema De corazón Gordi Siempre Toda la vida Ha ido atado Y ahora va suelto Es un tema Simplemente De estrés Si yo Ya sabe que llegamos Y mirar Cómo se pone Él lo sabe Si yo Si yo Lo sujeto Y él quiere Estirar Y se pone nervioso Esto no va a ganar Para el corazón El estrés Sí Gordito cariño Ya nos vamos Vamos a ver a Elena Así que nada Yo ya estoy Aparcando En el parking Del veterinario Y ya me voy Muy bien Hemos llegado He aparcado Sí Ya sé que llego Al final Y hasta aquí Luego os cuento Estoy dentro Del consultorio Y Elena Se acaba de llevar A Gordi Porque le va a hacer Una radiografía O ecografía O algo Lo ha escultado Y no lo nota mal Entonces Vamos a ver Que le encuentra Es que oigo patitas Oigo caminar Y debe ser Que por aquí Detrás de la puerta Hay algún perrito Pues vamos a ver Cómo lo encuentra Y que nos dice Ha revisado La medicación Que toma Y ahora Dependerá De los resultados Que encuentre Pero ya me ha dicho Que lo ve bien Lo ve fuerte Lo ve gordito Lo ve Físicamente bien Y eso también es importante Porque el animal Está fuerte Y hemos llegado Al coche Ahí está mi gordito Gordito Y os cuento Ya antes de irnos Que ha ido Todo muy bien Ha encontrado Muy bien A Gordi Físicamente Muy fuerte Uy es que hace un frío Y yo creo que Es que caen Unas pintitas Que a mí me dan Como si fueran Como un agua nieve O algo así En fin Que al final Va a ser verdad La prohibición No sé Pues os comento Está muy bien Gordi tiene Los dos lados Del corazón Tocados El izquierdo Lo tiene muy grande Y el derecho La última vez que vinimos Lo tenía mal Pero ahora Curiosamente El derecho Le ha mejorado Y el izquierdo Lo sigue teniendo igual No tiene líquido En toda la zona De vientre Y todo No tiene nada De líquido Y hoy Que ha hecho Una deposición Un poquito floja Me dice Me dice Elena A su veterinaria Que esto es posible Por su problema De líquido Que puede Que no lo acumule En la zona vientre Pero si Lo haga Con las deposiciones No sé Yo no entiendo Ellos saben más Tema de la tos El tema de la tos Lo que ha hecho Es darle ahora Una pauta de choque Con la cortisona Ahora está tomando Media por la noche Pues en tres días Le vamos a hacer Media la mañana Y media la noche Porque lo que interesa Es que el pobrecito animal Descanse Que no me descansa Por la noche Y luego volveremos A la media Y si esto No No acaba de funcionar Pues daremos Otra medicación Para que quede Relajadito por la noche No tengas tus ataques Pero esto ya En última instancia Vamos a ver Qué pasa Hace un frío Impresionante Bueno Ya voy para casa He enfocado la cámara Un poquito diferente Y por este lateral Podéis ver Un poquito El camino Y el recorrido Que hacemos Curiosamente El cielo Está despejado Hay alguna nubecita Pero el cielo Está despejado Y no entiendo Esta Agua nieve Que nos ha caído Esta barrucita Que tal vez Justo estábamos Debajo de alguna nube Pero bueno Hace mucho frío Han habido unas bajadas De temperaturas Muy bestias Ya os comento Que aquí podemos Encontrarnos Cambios así Pues que sí Que está cayendo Una barrucita Es curioso Sí, sí Está cayendo Una barrufa Así que bueno Pues a ver Lo que encontramos Luego Esto Ahora no son temperaturas Como para que la nieve Cuaje Eso seguro Para que la nieve cuaje Tiene que haber Se tienen que dar Varias cosas Estar a cero grados O por debajo Y que el suelo Este frío Pero hemos tenido Días de mucha calor Calor veraniega Incluso Que todavía No toca En zonas de playa Sí, claro Pero aquí en Andorra No toca Y hemos tenido Días así De muchísima calor Pero se anunciaban Bajadas de temperatura Y es verdad Que llevamos dos días Que yo Hoy incluso Me he abrigado Un poquito más Y las bajadas Han sido considerables La gente vuelve A coger Su chaqueta gordita Una nena Pobrecita Que se ha parado En el paso de cebra Y me mira sonriendo Como dándome las gracias Por si me he sonriendo También, claro El paso de cebra Es su derecho Y las normas Como siempre digo Están para cumplirse El derecho de un peatón Es cruzar Por el paso de cebra Y la obligación Del conductor Es parar Si se hace Pues lo que os comentaba Que el tiempo aquí No es de extrañar Estos cambios de tiempo Por eso al final Mucha gente Se hacen los cambios De armario Y se cogen La ropa de verano Se la ponen A la vista Se ponen La de invierno Cuando toca Yo al final Opté Como No tenemos hijos Ni nada En una habitación La utilizo Solo para mi ropa Y otra habitación La utilizamos Para la ropa De Raúl Y así podemos Tener todo A la vista Para poderlo coger Sea invierno O verano No Sin que nos importe Nada Porque no tenemos Que estar guardando Y sacando Y poniendo Pero eso claro Eso lo puedes hacer Pues como por ejemplo Nosotros Al no tener hijos No necesitase Sus armarios Para los niños Entonces podemos quedarnos Tenemos un piso De dos habitaciones Y se puede quedar Él con el armario De uno Y yo con el armario De otro Y Ningún problema Así que yo tengo Un armario En la habitación Donde está todo Cama de invitados Ordenador Despacho Porque mi mesita Es una mesita Muy pequeña Y tengo un ordenador De estos Que se llaman Nook Que son pequeños Para que no me ocupe Mucho espacio La habitación De los invitados Lo que es el ropero El armario Allí lo tengo Todo concentrado Y ese es Como mi espacio Ese es mi cajón Desastre En lo que lo mismo Encuentras despacho Que una cama Para echarte Que yo a veces Me he echado A echar la siesta Rodeada de animales Porque se vienen Todos conmigo Y Y ahí está todo Y Raúl Tiene la La ropita En la habitación Donde dormimos Que tenemos Bueno La cajonera El armario Que es un armario Empotrado Luego están nuestras mesitas Eso no Pero allí es donde Él tiene Tiene su ropita No sé si os habéis fijado Con todo el rollo Algo de lo que va pasando Por el lado Por el lateral Le he dejado Pobrecita A una persona Que quería entrar Uy perdón Esta también quería entrar Y yo no me he dado cuenta Quería entrar en el parking Y no la dejaban pasar Todos los que iban delante mío Y le he dejado pasar yo Es que si no Que produce Si no dejas pasar A una persona Que te viene de frente Y quiere entrar a un parking En una línea discontinua Y que no se salta Ninguna norma De circulación Pues que al final Obstruye A todos los que vienen Detrás suyo Que tienen que estar esperando A que alguien Los que vienen por el carril De enfrente Le deje pasar Y están creando colas Ah no nos cuesta nada Dejar pasar Tengamos un poco De miramiento en esto Porque en otro momento Nosotros nos vamos a encontrar En esa situación De intentar Que nos dejen pasar Yo creo que hoy Estoy un poquito charlatana Y es porque estoy contenta Hemos recibido Alguna noticia buena Estoy contenta La visita al veterinario De Gordi Ha sido genial Estoy otra vez contenta Por lo tanto Ya como no me toque El auromillones Ya no sé Qué más me puede pasar Bueno Ya me voy para el parking Ya he llegado a casita Qué bien Así que nada Sí Gordi Ya hemos llegado Cariño Os dejo Y ahora seguimos arriba Y yo ya Hasta aquí Va a llegar Mi día de hoy Con vosotros Y vosotras Estoy heladita de frío Ya voy a cenar Voy a comerme Una verdurita Y unos espárragos Con un poquito De mayonesa casera Hecha por mí Así que La verdura La tengo Ya para salir Que se me está calentando Me la dejé hecha Aquí los espárragos Así que ahora ya Voy a cenar Que muchísimas gracias Por haber estado En mi rutina de hoy En mi día de hoy Con todas estas cositas Con la visita Al veterinario De Gordi Con nuestra mini compra En el súper de barrio Y con nuestras cositas Del día Y nada Mañana Como ha dicho Raúl Que mañana es viernes Nos vemos en mi próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!